Real Games nos regala más spins, un código de 200 spins, ojo ahí Y no olvides algo muy importante que también ya salió, la actualización Dicho eso, vámonos con el videito del día de hoy Directamente vengo por aquí, para acá y coloco el código aquí, el código ¡Bum! Y a ver, vamos a ver si se puede ver Ahora sí, ahí está el código, ojo, nuevo código Y no solamente eso, no olvides que ya salió algo en la tienda Ojo ahí, pero primero el código también te lo dejo por la parte de arriba Por si no lo alcanzas a ver porque está muy pequeño, pero ahora sí Dicho eso, aquí ya tenemos la nueva tienda crack, mira esto Una tienda que cambia cada 12 horas, mira esto, está todo guapetón Prácticamente se supone que están todas las líneas de sangre que son limitadas Que salen solamente en la tienda Así que sí, mira, pues se puede comprar prácticamente, por ejemplo, el venganza En este caso yo no tengo el venganza, pero se puede comprar el venganza, nice Podemos desbloquear y necesito... A ver, todo cuesta... Royal Cunch Se supone que aquí todo cuesta más de lo normal, se supone Pero ya después vamos a ver la diferencia Obviamente mediante Discord Dicho eso, también tenemos aquí la tienda de Outfit Ojo ahí, bro Yo tengo una pregunta Aquí es lo único que cambia el signo que tenemos en la frente Porque de ahí el casco es igual Pero aquí tenemos todo eso, bro Y no solamente eso, sino que también se supone que ya tenemos el mundo abierto Solamente quiero testear eso, así que Vamos por acá Bim, bam, por acá Y vamos a probar esto antes de terminar el videíto Vamos a ver qué dice aquí Uh, usa tu personaje de... Vamos a ver si esto sirve Si esto no sirve, pues... Lo dejamos por ahí Dicho eso, suscríbete, activa la campanita Y no olvides dejar... Ojo ahí Un comentario diciéndome ¿Qué te tocó al espimear? Pero ojo Mucha suerte en lo que te toque Prácticamente esperando ya un buen rato Esta cosa nunca se cargó No olvides que ShinoLife va a ser un mundo abierto Donde estén todos los mapos unidos Pero todavía no está a disposición O sea, a mí se me buggeó y nunca me di cuenta Pero todavía no me sirve Así que pues, nos vemos en algún siguiente videíto Directito y demás Hasta la próxima Adiós Yo soy Mar48 Y esto fue otro video De más códigos